Hija pilonga, ¿has visto junto tal maravilla? Alucho, en ciento y tantos años no he visto grandeza tamaña. Estos personajes están siendo testigos de un acontecimiento único. La entrada de Diego Morcillo, recién nombrado virrey del Perú, en la Villa Imperial de Potosí. Esta villa, famosa por sus minas de plata, se encuentra ahora en decadencia. Pero la Villa Imperial recibe al virrey con sus mejores galas, esperando que su generosidad sea correspondida y permita revitalizar la explotación de las minas. El arzobispo Morcillo va camino de Lima para tomar posesión precisamente de su cargo, pero como muestra de la importancia de esta ciudad, se detiene en ella. Ahí le reciben quienes, pues todos los mineros, los grandes propietarios de las minas potosinas, que son los que le acompañan en la comutiva, además de muchas otras autoridades y personas que hacen un alarde de podidillo frente al propio virrey. Actualmente, Potosí pertenece a Bolivia, pero en 1716, la Villa Imperial de Potosí era parte del Virreinato de Perú. La ciudad fue fundada en 1545 por el virrey Francisco de Toledo, a los pies del Cerro Rico. Potosí es el punto más importante de la producción de la plata americana y de la plata prácticamente que se lleva a cabo durante los siglos XVII y XVIII relacionadas con el Imperio Español. Por lo tanto, es una ciudad que ya sus propios cronistas la describen con una cantidad de habitantes y usual por completo, no solo en América, sino también en Europa, y con una actividad y con una enorme presencia de gentes procedentes de toda América e incluso de toda Europa. Salían las recuas de llamas, fundamentalmente, que podían alcanzar hasta el número de 2.000 cargadas con toda la plata que bajaba hasta el Callao, hasta el puerto del Callao, donde embarcaba en los galeones que iniciaban así la ruta hacia España. Cuando el virrey de Perú, Diego Morcillo, llega a Potosí, encuentra una villa en decadencia, con un bajo rendimiento de las minas, en las que se quiere reactivar el sistema de la mita, mano de obra indígena prácticamente esclava al servicio de la corona, e impulsar el uso de azogue o mercurio que ayudaba a separar la plata de otros materiales tras su extracción. La ciudad, embellecida con toda clase de ornamentos, recibe al virrey. La ciudad está encaladada, tantos de las ventanas penden cuadros y caprices alusivos, en muchos casos, a lo que se espera que haga el propio virrey, a su personalidad. Se realizaron celebraciones y entregaron regalos para el nuevo virrey del Perú. También se reproducen al fondo pequeñas escenas donde se muestran las fiestas que se hacían, los fuegos artificiales, los desfiles. Diego Morcillo, rubio de Auñón, era arzobispo de La Plata y fue nombrado virrey interino de Perú en 1716. La comitiva naturalmente está formada por el virrey bajo palio y por todos estos otros personajes, al mismo tiempo las autoridades civiles y religiosas, más toda una comitiva de soldados que van acompañando. Compañía de infantería capitaneada por Fernando Almanza. Las autoridades civiles de la villa de Potosí y la audiencia de Charcas acompañan al virrey. Este avanza bajo palio, portado por los 24 caballeros del Senado, vestidos de rojo. Delante de ellos, los alcaldes ordinarios y dos regidores que portan las mazas del cabildo. La sociedad americana es mestiza. Las mujeres asisten como espectadoras luciendo sus mejores trajes y joyas. No participan de manera activa, pero contribuyen a engrandecer la belleza de Potosí. Se agolpan en los balcones, acompañadas de sus esclavas, bajo la mirada atenta de hombres y alcahuetas. El propio pintor, mestizo también, se retrata con la paleta en la mano junto a su firma, como testigo del acontecimiento. El tema que recoge el cuadro, único en toda la producción pictórica de la América Virreina, es el paso por la ciudad del virrey Azor Lisboa Morcillo. Va camino de Lima para tomar posesión de su cargo, pero se detiene unos días en la ciudad, donde es agasajado por los grandes mineros, los grandes propietarios de las minas, que esperan del nuevo virrey el apoyo que ellos requieren. Desgraciadamente, el virrey Diego Morcillo es depuesto justo después de abandonar la ciudad y sustituido por Cármine Nicolao Carracciolo, príncipe de Santo Buono. Las esperanzas de Potosí, depositadas en el virrey interino, se ven frustradas con este nombramiento. Los festejos y regalos ofrecidos a aquel ya no recabarán para la ciudad ninguna recompensa. Gracias por ver the video. ¡Suscríbete al canal!